La Unidad de Emergencias de Protección Civil cuenta con una unidad de rescate en la que hay tres canes y tres guías. Se trata de perros de agua español que están preparados para la búsqueda de personas tanto en campo abierto como bajo los escombros. Desde la Diputación Provincial su vicepresidente ha destacado la importante labor que realizan. Hay que unificar criterios, hay que unificar esfuerzos de todas las instituciones para los temas de emergencia, que no hay que escatimar a la hora de salvar vidas, a la hora de encontrar personas que están desaparecidas o que están bajo los escombros. Y como habéis podido apreciar, yo creo que esto es una apuesta importante de esta Diputación Provincial de Almería. Frodo lleva cuatro años en esta unidad y su pericia lo llevó en el año 2011 a actuar en el derrumbe de las Casas Cueva en Cuevas de la Almanzora. Aunque por desgracia allí no había ninguna persona con vida. Con Frodo ahora estamos haciendo dos prácticas semanales y las prácticas, como ya es un perro que está avanzado, consiste en sepultar dos personas y que él las localice. El entrenamiento, bueno, la práctica es un poco dificultosa, en este caso como te estoy contando de sepultamiento, porque tenemos que coger a un compañero que haga de víctima y sepultarlo totalmente, totalmente, para que el perro no lo vea. Simplemente que lo detecte a través del olfato de la nariz. También tienen a Jade, una hembra que lleva seis meses entrenando, y Checo, el hermano de Frodo, que también se entrena en estas lides. Son perros de pastoreo a los que les gusta su trabajo y son muy afines a sus dueños.